Hola, mi nombre es Isaac y en esta video presentaré de manera breve y práctica los beneficios de guardar el sexto mandamiento. Antes de seguir, si no has visto el video anterior a este, te animo a verlo para que entiendas todo mucho mejor. Primero de todo, te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo para recibir más material de calidad. El sexto mandamiento dice no matarás, pero ¿por qué Dios incluyó este mandamiento en su ley y qué beneficios obtenemos si guardamos este mandamiento? Alguien que decide matar o lo que es más, odiar a su enemigo, deja que esos sentimientos negativos de rencor y odio tomen el control de su mente y lo lleven a actuar en perjuicio de su prójimo. Al decirnos que no debemos permitir que lo que nuestros enemigos nos hacen controle nuestras emociones y determine nuestra conducta y actitudes, Jesús nos está recordando nuestra responsabilidad ante los actos de los demás. Esto tiene que quedar claro. Si devolvemos ira por ira, maldad por maltrato es por nuestra propia decisión de hacerlo. Por lo contrario, amar realmente a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos han tratado mal es la expresión más noble de una conducta cristiana positiva. Así como no pudimos escoger a nuestros padres ni determinar la manera en que ellos nos educaron, la mayoría de los casos tampoco podemos elegir a nuestros vecinos o compañeros de trabajo o estudio. Las circunstancias de la vida nos ponen en contacto con estas personas, querámoslo o no. Al hacernos responsables de nuestras reacciones, Dios quiere que actuemos como adultos y dejamos de justificar nuestra mala conducta señalándola de otros. Hay una parte de la regla de oro que casi siempre pasamos por alto. Es la expresión, por eso. Mateo 7, 11 y 12 dice. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo y cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros. Entonces, ¿por qué debemos tratar bien a las demás personas? Lo que acabamos de leer nos lo aclara. Es porque Dios nos trata bien a nosotros. Dios nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos, derramando su amor en nuestros corazones como leemos en Romanos 5, 5. Esto te beneficia tanto a ti como a tu prójimo, ya que es el único modo de romper la cadena de odio. Cuando realmente reconocemos que somos pecadores perdonados por la gracia infinita de Dios, nuestra arrogancia contra los que nos han ofendido desaparecerá y empezaremos a verlos como compañeros de viaje, como gente que, igual que nosotros, lucha contra el poder de una naturaleza caída en pecado. Es entonces cuando el verdadero perdón puede empezar a fluir. No hay otra manera de que el amor triunfe. Por todas estas razones, querido oyente, Dios nos pide, no matarás. Espero que con este video hayas entendido mejor el sexto mandamiento y decides aplicarlo en tu vida. No obstante, recuerda que únicamente un corazón renovado por el Espíritu Santo puede conseguir una obediencia desinteresada de amor y gratitud a Dios. Que Dios te bendiga.